Tengo un corazón, que madrugada no me pierda Ay, 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 ese corazón Se desnuda, regalas en su voz Como un rey de corazón, que no atrapa su orgullo Quisiera ser un pez, para mojar mi nariz en su pecera Y hacer burbujas de amor, por donde quieras Voy a pasar la noche en veras, mojaré un pez Para mojar de tu nariz en su cintura Y hacer cirujas de amor, por donde quieras Oh, saciar esta locura Yo la voy a cumplir Canta corazón, con un ángel de silencio Canta corazón, con un ángel de silencio Canta corazón, con un ángel de silencio Ay, 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 este corazón Se desnuda, regalas en su voz Canta corazón, con un ángel de silencio Y hacer cirujas de amor, por donde quieras Y hacer cirujas de amor, por donde quieras Y hacer cirujas de amor, por donde quieras O, saciar la noche en veras, mojaré un pez Para bordarte por alas de tu cintura Y hacer sin vueltas de amor bajo la luna Saciar esta luna de la vida Una noche para ti Hasta el fin Y dar a cara Beso a beso Y vivir Por siempre No puedo en ti Y dar a cara ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!